Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros. Porque yo sé que hay millones de bendiciones para cada uno de nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, lo podemos hacer a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si tú quieres orar por las personas que también piden oración en los comentarios de este video, también lo puedes hacer con otro comentario o lo puedes hacer en tu corazón. Como tú quieras, estará muy bien. Recuerda, cariño mío, que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Quiero invitarte muy, muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y bueno, también que me sigas en mis redes sociales de Instagram y de Facebook. En la descripción y en el primer comentario de este video está la manera como me sigas por esos medios también. Y así nos apoyas. También te quiero decir que siempre te llevo en mis oraciones, en mi corazón, y que te quiero muchísimo, muchísimo. Vamos ahora a sacar un mensaje súper especial para ti. Uy, un mensaje especial para ti. Que eres un guerrero, que eres una guerrera. Te dice, tú puedes ser tu propio caballero o tu propia dama. Bueno, tú eres esa persona. Esa persona con todas las armas en el corazón, en el alma, en el intelecto, en todo, en el conocimiento. Pero créetelo. Tal vez hay personas que te han hecho querer creer que tú no puedes defenderte o que no eres lo suficientemente fuerte para poder hacer las cosas, ¿no? En este momento tus hadas y tus guías espirituales te están diciendo que tú puedes defenderte, que tú puedes salir adelante de cualquier situación que se te esté presentando. Si tú también lo crees, escríbelo en los comentarios de este video. Yo salgo adelante. Yo soy fuerte. Yo me supero de esta adversidad. Bueno, pero hazlo. No solamente lo escribas aquí como una palabra bonita en los comentarios, sino que hazlo en realidad. Bueno. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me están preguntando por su persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que te espera a ti y a tu persona especial como pareja, como relación y también un consejo de tus guías espirituales. Bueno, vamos a ver primero qué siente por ti tu persona especial. Es una persona que siempre ha querido cumplir sueños y deseos. Te ama, te quiere realmente. Deseos contigo. Muchos, muchos, muchos. No solamente de estar contigo en una cama, no. Sino deseos de tener una familia, de tener cosas totalmente maravillosas. Es una persona que para llegar a la relación contigo tuvo que romper con muchas cosas. Con muchas cosas de su pasado, con muchas cosas que siempre lo habían tenido atado o atada a otras personas, a otras situaciones, a otras circunstancias, inclusive a otros lugares también. Es una persona que ha dejado mucho por ti, que ha entregado mucho por ti. Y que en este momento tal vez, bueno, se siente un poco, digamos, no digamos inseguro, sino tal vez un poco inestable con respecto a la relación de ustedes. Es una persona que está pensando en todo aquello que ha perdido, en todo aquello que ha dejado. Y bueno, no es que se esté replanteando la relación de ustedes, sino que simplemente está con esa nostalgia de lo que dejó antes, de lo que dejó ayer por estar contigo. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Es una persona que espera que tú no veas tan grande los problemas y dificultades que se les están presentando a ustedes en este momento. Tal vez tú los estás viendo de una manera como un edificio gigante, pero tu persona especial los ve simplemente como, bueno, como unas paredes que están ahí, pero que no logran gran altura. Bueno, vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Bueno, mira, está diciendo tu persona especial, está pensando que tú le estás ocultando algo, que tú estás ocultándole cosas. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo, que tú le ocultas cosas, que tú no le dices cosas, que en realidad él o ella necesitan saber para definir ciertas situaciones. Es una persona que quiere todo contigo, que quiere una familia contigo, que quiere progresar contigo, pero hay algo que lo está o la está deteniendo para que siga más adelante, para que sigas dando un paso más adelante en esta relación. Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano. Mira, uno de ustedes dos se va a desilusionar del otro o mutuamente se van a desilusionar y van a pensar que realmente dejaron muchas cosas atrás por estar el uno con el otro. Va a ser una época de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad, de muchos miedos por todas aquellas cosas que dejaron y que tal vez ya no volverán más a la vida de ustedes. Bueno, mira, esta situación tiene solución, esa situación tiene una solución, pero la cuestión es que ustedes tienen que ir más despacio, tienen que ir poco a poco ajustando cosas del uno, del otro, de su pasado para poder estar juntos. De lo contrario, si no lo hacen así, de esa manera, la verdad es que la situación se les va a salir de las manos. La situación no va a tener un buen término, un buen término, ya, especialmente por la cuestión con personas de su entorno. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles a ti el día de hoy, que cumplas tus deseos para conocerte. Bueno, te están diciendo que te acuerdes, que se acuerden ustedes dos, qué fue lo que los unió, por qué están juntos ahora en este momento, en este instante. Que recuerden qué fue lo que les enamoró el uno del otro, para que reaviven esa llama del amor, esa llama de la presión, que tal vez se está perdiendo de entre ustedes dos. Bueno, les están pidiendo que miren un poquito hacia atrás y que vean qué fue lo que realmente hizo que se enamoraran. Vamos a ver lo que te dice el tarot egipcio el día de hoy. El tarot egipcio es muy claro, es muy contundente y es muy tajante. En esta ocasión me habla acerca de rupturas, acerca de divorcios, acerca de separaciones y de disensiones en la relación de ustedes. Hay algo que no cuadra, hay algo que no ajusta en la relación de ustedes y es momento de hacerlo, es momento de hablar y es momento de enfrentar la verdad, es momento de enfrentar la realidad. Te están diciendo, enlazadas en el día de hoy, dice cuida tu cuerpo como el palacio que es. Bueno, me están hablando de la relación de ustedes, que si ustedes dos quieren seguir adelante, que si ustedes consideran que la relación de ustedes es lo mejor que les ha pasado y quieren continuar. Bueno, van a tener que poner tiempo, ganas y dedicación a la relación de ustedes, no dejarlo como tan hacia la deriva, como que a lo que venga, no. Porque si sigan dejando la relación de esa manera con esa situación, la verdad es que las cosas no van a funcionar mucho, las cosas no van a funcionar tanto. Y bueno, la verdad al final resultaría en una terminación de la relación de ustedes. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Si quieren declarar algo en los comentarios de este video, lo pueden hacer, diciendo que mi pareja y yo hablamos, nos miramos a los ojos y tomamos una decisión. Bueno, es momento de decisiones en la relación de ustedes. Les envío mucha luz, mucho amor para que puedan tomar sus buenas decisiones. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento están consultando por su horóscopo el día de hoy y que están solteritos y solteritas. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando a mis queridos solteritos y solteritas y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la verdad es que ustedes han estado comenzando a cumplir sueños y proyectos que siempre han tenido, sueños que ustedes se habían forjado, sueños que ustedes habían estado anhelando cumplir definitivamente en la vida de ustedes. Mira, me dicen que hay algo, o sea, como que las cosas no venían funcionando muy bien, ya, pero y que esto te dejó a ti como una huella de, como te digo, de desconfianza en ti mismo, de desconfianza en los demás. Me están diciendo en este momento tus guías espirituales que tienes que dejar atrás esos dos sentimientos de derrota, estos sentimientos que no te dejan seguir adelante. Date cuenta que ya, aunque sea poquito a poquito, pero has comenzado a avanzar, has comenzado a salir adelante, sacar tu cabeza de la tierra o del hueco donde tú estabas. Ya comenzaste, créetelo y cree también en tus capacidades, en tus habilidades, porque viene algo totalmente bueno, algo totalmente maravilloso para ti. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? Mira, sigue en la resolución de problemas, dificultades que tú has tenido hasta el momento. Es una etapa difícil de la que estás saliendo, pero tú sales reforzado, reforzada. Es una etapa en la cual tú te habías estado viendo en problemas económicos más que todo. Y la verdad, esto te dejo a ti como bastante agobiado, bastante desconfiado en el futuro, en lo que tú puedas hacer y en ti mismo, que es lo peor de todo. Entonces, me están diciendo tus guías espirituales que te diga que no, que debes creer en ti, debes creer en tus capacidades y avanzar hacia adelante. También me dicen las cartas del día de hoy que tengas mucho cuidado con una persona mayor, una persona de signo cáncer, piscis, escorpio. Es alguien que tú realmente quieres y estimas, pero que te ha estado manipulando. Fíjate bien que no hayas estado tomando decisiones exclusivamente en lo que te diga una persona. No, tienes que mirar todas las variantes, todos los puntos de vista, todas las historias ya para tomar decisiones. No vayas a ser injusto, injusta con una persona que tal vez necesita ser escuchado en este momento. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles. Mira, te anuncia, te anuncia la llegada de una persona maravillosa a tu vida. Esa persona que tú siempre has estado esperando, bueno, llega pronto a tu vida. Es una persona que te va a traer paz, que te va a traer tranquilidad, que te va a traer la suficiente claridad para poder avanzar y seguir adelante. Van a ser el uno con el otro como almas gemelas, llamas gemelas. Recuerda que llamas gemelas o almas gemelas no solamente existen una, sino que también existen muchas para todo. Ya para la amistad, para el trabajo, para el estudio, para el amor. Y no solamente es una, son muchas en nuestras vidas. Yo diría que todos somos almas gemelas en determinado momento, los unos para los otros. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio del día de hoy. Bueno, esta es la carta de la retribución y me está diciendo que llega a tu vida todo aquello que tú has esperado. Bueno, llega a tu vida. Inclusive llega un amigo tuyo del pasado. Llega un mensaje que tú habías estado esperando. Llega un dinero totalmente inesperado. Inclusive llega el conocimiento de un secreto que tú siempre habías querido saber, que tú siempre habías querido que te revelaran y que estaba oculto para ti. Bueno, eso tú lo vas a saber. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que te vayas a casa por ti. Que te escapes un día, unos días, unas horas, lo que tú puedas. A un lugar seguro, a ese lugar que tú consideras hogar, que tú consideras tu casa. Bueno, vete para allá porque lo necesitas. Necesitas refugio, necesitas tomar nuevas energías para seguir adelante. Bueno, y si lo quieres declarar en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo me doy mi tiempo, mi espacio y mi oportunidad para retomar energías aquí y ahora. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están preguntando por su economía. Bueno, me están diciendo las cartas que debes ser más prudente con tus gastos, con lo que hablas tú con otras personas, con lo que les cuentas a las demás personas. Que no mezcles los sentimientos con el dinero porque esto no te va a traer ningún tipo de buenos resultados. Viene una época maravillosa para ti, una época muy buena. Pero este es el momento de que aprendas y hagas un plan, un plan a futuro de aquello que te va a llegar. Hazlo ya de nuevo. Bueno, paga tus deudas, paga todo lo que tú debas. Quédate tranquilo, quédate tranquila con cuestiones de deudas y lo que te sobre. Bueno, cómprate algo bonito para ti, algo agradable o hazte un viaje o algo así. Pero también tienes que pensar en invertir, en invertir y hacer crecer este dinero que te va a llegar. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio, el tarot de los ángeles, perdón, el día de hoy. Que lo divino te ayudará a gobernar, a gobernarte. Si para ti es muy difícil controlar tus gastos, controlar, ser tan generoso, tan generosa con las demás personas. Bueno, pídele guía, freno a la divinidad para que tú puedas hacerte un plan y tener tu inversión, tener tus ahorros, tener tus cosas para tu futuro. Bueno, no solamente pensar en el gasto de ahora, no, también piensa un poco en el futuro, pero no de manera obsesiva. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me están diciendo que tengas mucho cuidado con títulos, valores que se te pueden estar perdiendo, embolatando, papeles, documentos que sean muy importantes para ti, que tengan un valor muy importante para ti. Bueno, guárdalos bien porque se podrían estar perdiendo. Te dicen por este lado las hadas que te lleves a ti mismo, a ti misma, a una cita. Es momento de algo de soledad para ti, es momento de que te des la oportunidad de estar solo, de estar sola ya sea en casa o de pronto tomándote un cafecito o yendo a cine o yéndote, no sé, a cualquier lugar donde tú puedas estar contigo con tus pensamientos y tomar buenas decisiones. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.